Tengo el placer de presentarles una vez más, como es habitual para nosotros, a nuestra directora de la oficina financiera del movimiento Somos Más, que ahí estará diciendo ella ahí, oño, bájame los cargos y súbeme el salario. Nuestra experta financiera que voluntariamente ofrece su tiempo, sus horas a poner en orden nuestras exiguas, pero crecientes y con gran expectativa, finanzas del movimiento. Les presento también, como siempre, un gran amigo, colega y conspirador por excelencia, el señor Omar Díaz, y también una adquisición relativamente reciente, un joven con mucho ímpetu, con mucho refugio, que nos está ayudando a poner en orden las comunicaciones de nuestro movimiento. Bienvenidos los tres. Aquí estamos, gracias. Bueno, vamos a empezar con, primero, lo primero. Lázaro, respuesta corta, que estamos cortos con el tiempo, yo sé que a ti te gusta hablar igual que a mí. Lo malo es que estamos en mi directo, entonces aquí yo soy malcriado, entonces cuando yo vaya a la tuya, tú me regulas. Vale, actualizamos la pregunta. Espérate que no te he preguntado, ve lo que te digo. No, ya, yo... Bueno, dice el dicho que es mejor frenar un loco que empujar un bobo. Y en Somos Más hemos hecho las dos cosas, hemos frenado un loco y hemos empujado un bobo, y preferimos tener gente que empuja. Lázaro, primero que nada y antes que todo, respuesta concreta, me voy a enterar ahora porque tú ni siquiera me has pasado la información por interno. Cuál es el resultado de la consulta al Consejo Ampliado del Movimiento Somos Más sobre la posibilidad, que vamos a ver si lo usamos o no, de solicitar eventualmente recursos a distintas instituciones globalmente, no estamos hablando solo de los Estados Unidos, para el apoyo a las víctimas del comunismo en la esfera profesional en Cuba. Bueno, lo primero que te quiero comentar es que como habíamos quedado, cerramos este proceso de consulta, todo el Consejo de Movimiento Somos Más, a cierre de la jornada del domingo. Con una abstención de un miembro del Consejo y una no respuesta, pues hemos quedado que el resto de todo el Consejo ha dado paso firme y ha dado su respuesta positiva a que se continúe. Incluso, no solamente con la estrategia que nos ha presentado, la iniciativa que nos ha presentado, sino también con la reestructuración de la política de movimiento en este sentido. Así que esa es la información que tengo que dar en referencia a ello. Bueno, me causa un gran alivio. Siempre es bueno saber que la tropa que uno lidera está en sintonía, entiende lo que estamos haciendo, entiende la estrategia y además la respalda. Así que nada, no fue unánime y creo que es bueno que así sea, porque en Somos Más existe el compromiso, pero también existe la libertad y usted puede estar a favor, abstenerse, en contra de cualquier política que el presidente proponga. Y yo creo que eso es bueno, porque cuando yo no sé el presidente, a lo mejor me opongo, me abstengo cuando me consulten si yo tengo alguna responsabilidad por ahí y me gusta que sea así. Así que nuestra democracia ha respondido, ha dado ese paso que es histórico en nuestro movimiento. No es que lo repito, que lo vayamos a usar mañana. Vamos a empezar con nuestros propios recursos, pero eventualmente ya sé que si lo necesitamos para ese fin y no para otro. Porque la consulta fue esto para esto. Ok, han dicho que sí. Bueno, quería comentarte rápido brevemente que es muy positivo salvar a todas las personas que se han estado comunicando con nosotros de todas las maneras posibles en todas nuestras redes con mensajes de apoyo a esta iniciativa. Es algo bueno y también tenemos muchas opiniones y puntos de vista de miembros de Somos Más. También incluso los coordinadores que te las voy a ir resumiendo y pasando en algún momento para que las tengan en consideración. Pero hay una buena sintonía con todos los miembros de Somos Más y con todas las personas que han excedido esta información y la verdad que la gente está muy agradecida. Gracias Lázaro, prepárate porque queda mucha pincha por delante, pero te vuelvo a felicitar. He visto una reactivación, casi todos los días se publica en nuestra página y de verdad que ese es el fin. Mantener una excelente comunicación interna en el movimiento y de las ideas del movimiento con el resto del mundo y de todos los cubanos. Gracias Lázaro. Bueno, Omarito, hoy dejamos a Ivano a la dama para el final, pero tiene su lógica. Omarito, actualizamos, actualizamos estratégicamente sobre la tecnología que poseemos en este momento. Me diste una noticia hace unos días que ya los miembros que se hagan, se formalicen su inscripción en Somos Más, pueden estar en contacto directo con su club y saber en qué área están y conectarse con los demás. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Cuántos miembros formales tenemos en el nuevo ERP? Hola Eliezer, en el ERP hoy somos 1.661 miembros. Oye, 61 miembros más de antierpa acá. Que conversamos. Una tasa de crecimiento grandísima. Gracias siempre a tu mención al ERP aquí en tu directa y a la transparencia que hemos ganado a través de los sistemas informáticos que estamos implementando. Además de que, gracias a la estrategia de comunicación, hemos empezado a hacer directas por el canal de Somos Más, en el cual también se explica el proceso de inscripción. Y seguimos dando el soporte tecnológico para explicar a las personas el tema este de a veces se traban, a veces no saben cómo continuar el proceso. No obstante a eso, tenemos un índice de retención de más del 62% de las personas que lo intentan al menos una vez se hacen miembros. Bueno, y eso va a seguir creciendo en la medida que demos más información constante al respecto. La idea es que el 100% de las personas que quieran ser miembros Somos Más logren serlo y de manera intuitiva y de manera cómoda. Omarito, ¿cómo es el tema de la nueva funcionalidad, el nuevo featuring, como le dicen aquí, de nuestro amado y siempre bien ponderado ERP? A medida que se han ido designando los coordinadores de los clubes, nosotros les dimos de alta a esos clubes en el sistema y luego los asociamos a través de distintos criterios. Por ejemplo, en el caso de Lázaro, el criterio que se sigue es que esa persona, cuando se registre en el ERP, diga que está en España. Eso, le manda un correo a la persona que se registró diciéndole, mire, aquí está el club de España, esta es la persona con la que tienen que contactar, este es el correo al que debe escribirle y a Lázaro le llega un correo diciéndole, mira, hay un nuevo miembro de Somos Más en la zona de España y esos son sus datos de contacto. Perfecto, maestro. ¿Cuándo vamos a tener la finanza, el informe financiero en vivo, mes tras mes? En el ERP. Vamos a intentar tener esa funcionalidad a finales de este mes. A finales de este mes. Ahora, ¿me puedo pedir permiso para hacer un comercial? Me tomará un minuto. El que usted, ¿qué te quiere exponer? Sí, eso mismo. Para el público en inglés, quiero que ustedes saben que el sexto mes estarán teniendo una live show para los personas que están siguiendo Somos Más. Aún con el coordinador de Atlanta, Riquet Caballero, estarán hablando sobre el impacto de la red social en la lucha por la libertad de la humanidad. Gracias a todos y nos vemos ahí. ¡Echa! Oye, es verdad que, mira, eso es lo que da juntarse con los mejores, con la gente buena. De verdad que usted no sabe lo feliz que es mi vida, ¿sabes? Libre de chanchullos, libre de gente bipolar, libre de todos esos líos, ¿sabes? Gente estable, creativa, que se supera. Omarito no hablaba también inglés la última vez que nos hablamos. Quiere decir que ha aprovechado la pandemia para perfeccionar el... Yo los amo, de verdad, muchachos. Gracias. Y atreverme a hacer eso mismo, pero por una hora y media con Riquet. Cere. La verdad que usted, vaya, vale lo que pesa en tripa. Oye. Te quiero, mi hermano. Entonces, ahí me quedo con Ivanova, muchachos, a meterle al pollo el arroz con pollo. Lo quiero. Querida, Iván. Dime, espérate. Me acabo de ver que se me estaba acabando la voz. Un poco inmediatamente. Disculpe. Ok. Bueno, pues nada. In short, como dicen los americanos. En qué punto estamos, cuánto billete tiene el movimiento Somos Más, cuánto hemos ingresado en la etapa desde que hablamos hasta ahora, cuánto hemos gastado. Tres números básicos. Y nada, cuál es la proyección financiera que estamos teniendo. Bueno, ¿lo quieres compartir? Sí, cómo no. Compartido todo. A ver. Déjame ver si esta vez ya he aprendido a hacerla. Ok. Comparte ahí para que nuestra amiga Torrealba le haga el screenshot y que si no la dejamos sin contenido. Déjame ver. A ver si entera de la app. No veo todavía la pantalla. Sí, ya ahora te digo. Ah, ok. Ventana de la app, ¿no? ¿Te pongo? Sí. Creo que sí. Compartir. Ahí ahora sí. Bien. Entonces vamos a ver. ¿Sí está viendo ahí? A ver, toca la pantalla. Ahí compartiste toda la pantalla. Entonces no importa, está bien. Vea lo que tú quieres ver y nosotros lo vamos a ver. Eh, pero ahí no lo estás viendo, está toda la pantalla compartida. Quiero nada más que... Ok. No le des toda la pantalla, sino esa aplicación. Ok. A ver. A ver a cuál. Todavía ahí no está. No sé. Ya veo que la que muestro por ahí no sale. Comparten esta ventana. Ok. Vamos a ver atrás otra vez. Screen stop. Ahora vuelvo otra vez. Screen stop. Ya. Yo me acuerdo que Omarito me dijo de darle clic. He dado a todas las pantallas. ¿Tú ves algo ahí? No, ahora no lo veo. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la... Vamos a hacer una publicación. A ver. Vamos a ver si ahora lo veo. No, sigue la pantalla completa, ¿ves? Sí, no sé por qué sale la pantalla. Mira, escúchame. Tú no tienes que vernos a nosotros. Aunque tú no veas esta llamada. Sí, yo sé. Yo sé. Yo lo que hago es subir. Ya, ya, ya. Ahí está. Ahora un poquito yo antes. Sí. Perfecto. Bueno, aquí tenemos lo que siempre les muestro. El balance financiero mensual del movimiento Somos Más, que como verán, desde enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, y llegamos a agosto. Ok. Si quieres, resumimos aquí. Venga. Y informamos que, bueno, los ingresos de este mes fueron de 5.207.48. Bueno, que ya esos ingresos que tuvimos este mes era el doble, casi el doble del patrimonio que teníamos a principios de año. O sea, con toda la implementación del ERP, evidentemente va aumentando. Y es importante que eso de Valdez y Torrelva sepan una cosa. Ese número va a decir un día 100 millones de dólares. Y vamos a reportar, como siempre lo hemos hecho, lo mismo cuando estamos arrancados, que cuando somos un movimiento económicamente potente y podemos hacer actividades a nivel global y podemos mover aviones y podemos hacer lo que hacen los comunistas. O sea, impactar a gran escala porque ellos invierten millones. Nosotros estamos ahí todavía chirriando los centavos, pero vamos a hacer cada vez cosas más fuertes en la medida que seamos más fuertes económicamente. Y quiero agradecerle a todas las personas que se han unido al movimiento con el último sistema en estos últimos meses porque son los que nos están dando la fortaleza económica para cuando levanten el tema del coronavirus y todo eso tener un impacto global y nacional muy superior. Seguimos, Ivano. Además que con esto ya podemos contar con algo de dinero, por lo menos el 10% como estábamos queriendo hacer con las personas estas que han tenido problemas en Cuba, como el caso del doctor, incluso de hace poco de un periodista. Estas personas necesitan apoyo nuestro, sinceramente. ¿Y quién es mejor que nosotros? De nuestros propios esfuerzos, ¿no? Dar algo. Entonces ya tenemos lo menos para dar un 10%, es algo para empezar. Como verán, estos fueron los ingresos y el total de gastos 1.367,93 y aquí están, para acercar un poquito más, los conceptos de gastos. Los conceptos de gastos, las recargas a Cuba, que ya saben que las recargas no son las familiares, las recargas son precisamente a los nuestros allá en Cuba, a nuestros miembros, y incluso a que ya nosotros lo hemos venido haciendo, aportando a todos aquellos que han tenido de otras organizaciones o personas individuos o independientes que han tenido ciertas situaciones y le hemos querido ayudar. Infraestructuras y comunicaciones, ahí está, manejo de la página web, gasto del viaje a Tampa, ese es el total de gastos que incluye ya los viáticos, como es conocido. ¿Cuánto nos costó el encuentro en Tampa? 509,89, pero ahí está resumido todo, ahí estaban los dos días del hotel, ahí están los gastos de transportación, combustible, todo. Combustible, comida, entonces, bueno, aquí está la ayuda del expreso político Rolando Cáceres, y bueno, para un total de gastos de 1.367,93. Perfecto, hablando de Cáceres, les traemos ahorita unas imágenes, vamos a seguir ayudando al preso político William, William, no, ¿cómo se llama el nombre? Rolando Cáceres, ok, él nos ha mandado unas imágenes agradeciéndonos nuestra modesta ayuda y actualizándonos de cómo va el proyecto de construir su cuartico para él y para sus hijos, y vamos a seguir ayudándole en ese sentido. Sí, Iván, no, disculpe. Ya, y para terminar esto, que lo que tenemos hasta el momento, 28.014,01, ojalá lleguemos, nos pasemos los 50.000 para final de año, pero como hemos tenido ciertos problemitas con PayPal, pero bueno, estamos contentos porque ya para esta fecha hemos sobrepasado lo que hicimos el año pasado, entonces estos fueron los ingresos totales hasta la fecha y estos son los gastos totales hasta la fecha. ¿De este año o de...? De este año, de este año. Si comparamos con el año anterior, como verán, terminamos el año anterior con una entrada de 13.877,47 para 12.977 de gastos. Hasta la actualidad, ¿ves? Nos faltan todavía septiembre, octubre, noviembre y diciembre, tenemos una entrada de 28.014, o sea, ya duplicamos el año pasado, del total del año pasado, y un gasto de 14.183. Ok, que eso hay que dividirlo, evidentemente, estamos en el mes 9 del año, estamos hablando de un gasto promedio de... No, el mes 8, acuérdate que estoy llegando aquí a agosto, todavía septiembre no tengo el statement del banco. Ah, perfecto, ok. Bueno, pues, Iva, qué bueno que pudimos levantar un poquito más la parada, yo creo que mes tras mes nos va a ir mejor y vamos a seguir demostrando que los cubanos podemos, por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, pues tener una institución política respetable, que nos represente a todos, que nos dé voz a todos, y que, como decía el profesor que entrevistamos hoy, ponga en práctica una estrategia que haga entender a millones de cubanos la necesidad de un cambio dentro y fuera de Cuba. Un abrazo inmenso, Iva, gracias por estar acá con nosotros y nos vemos dentro de un mes. Nos vemos.